¿Cuál es el mensaje que está llevando? Y desde luego no vamos a quedarnos indiferentes, porque lo está cociendo todo y a fuego rápido, no ya lento, rápido. Los mensajes que está dando son contundentes y vamos a ver en qué consisten. Vamos a empezar. ¿Cuál es el mensaje que está llevando? Papa Francisco llega a Budapest e inicia el viaje internacional número 34 de su pontificado. No son pocos, ya son muchos viajes. La misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, cuyo lema es Todas mis fuentes están en ti, será celebrada en la Plaza de los Héroes a la hora de las once y media, etc. Aproximadamente a las dos y media de la tarde, Francisco partirá hacia la vecina Eslovaquia, donde permanecerá hasta el miércoles 15 de septiembre. El lema de esta visita es con María y José en el camino hacia Jesús. Ya veis, iba a recorrer más de un lugar, evidentemente. Interesante que el Congreso Eucarístico Internacional se titulará Todas mis fuentes están en ti, porque vamos a ver que a la hora de la verdad, a quien se van a ir dirigiendo siempre no es a Jesús, sino una vez más a tema Virgen María. En este país, el Santo Padre se reunirá con autoridades locales, con los obispos católicos y clero, con la comunidad judía, con los gitanos y jóvenes. Además, tendrá un encuentro ecuménico, presidirá una divina liturgia y celebrará una misa. Ya veis que había dos comunidades, la judía y la de gitanos, pero también jóvenes. Son una serie de mensajes que ya son muy específicos. Solo leyendo esto ya ves por dónde va todo, ¿no? Pero vamos viendo detalles. Ahora vamos a ver este primer vídeo de cuando el Papa llega a Budapest e inicia ese viaje número 34 de su pontificado. Habéis visto el recibimiento que tuvo, eran sonrisas, alegrías, pero ya os digo que cuando terminemos todo el análisis de los días que el Papa estuvo en esos lugares, vamos a mostrar otra noticia que tiene que ver con algo que era un tema peliagudo y que el Papa ha tratado, sí, sobre todo ha tratado en ese viaje de regreso, ya sabéis, con los periodistas, esa entrevista que suele tener, pero ha surgido algo, un dato interesante, porque la situación estaba, si estaría Víctor Orbán, el presidente de Hungría, y estuvo, sí, pero también se dio una serie de mensajes que, sin citarlo a él directamente, a Orbán, sí hacían referencia a la labor que estaba haciendo, ya sabéis, tema migratorio y demás. Pues todo esto salió a la palestra y vais a ver también algo que sucedió y lo mostraremos justo al final de esta saga de conferencias breve sobre esta visita del Papa a esos lugares. Desde luego, eso no tiene desperdicio, vais a ver el porqué en su momento. 12 de septiembre, el Papa en Budapest y Bratislava se reúne con las diferentes iglesias cristianas, pero fijaos en la foto que aparecía para presentar esta noticia, iconos sobre madera de los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos eslavos, o sea, de los países de esa zona. ¿Por qué aparecen ellos? Ya veréis por qué. Dos citas ecuménicas para el Papa Francisco en el primer día de su 34 viaje. Dos citas ecuménicas. A las 10 en la Sala de Mármol del Museo de Bellas Artes de Budapest, Hungría, y a las 4 y media en la Sala de la Anunciatura Apostólica de Bratislava, Eslovaquia. El Papa se dirigirá a los miembros del Consejo Ecuménico de las Iglesias establecido en los dos países y en el que están representadas casi todas las iglesias no católicas. Algunas de las comunidades judías de Hungría también estarán presentes. Por tanto, ecumenismo total. El sufrimiento y el martirio han unido, y en algunos casos también dividido, a los cristianos de las diferentes confesiones que habitan las tierras de Europa Central y Oriental. No faltan páginas dramáticas en su pasado, como los sangrientos enfrentamientos entre católicos y luteranos, o en tiempos del comunismo, la persecución del régimen. Nos está haciendo algo de historia. Los hermanos Cirilo y Metodio, que a finales del primer milenio codificaron una lengua y un alfabeto para los pueblos eslavos a fin de que la fe cristiana pudiera expresarse, y cuya misión ya tuvo que hacer frente a las divisiones que se estaban produciendo entre las iglesias de Oriente y Occidente, fueron figuras centrales para el cristianismo. Son los precursores del ecumenismo, dijo el Papa Francisco dirigiéndose en 2018 al metropolitano Rastislav, primado de la Iglesia Ortodoxa de las Tierras Checas y Eslovaquia, en una visita a Roma y en su 34 viaje apostólico, el Papa no quiso faltar a la cita con sus hermanos de las otras iglesias y confesiones. Ya veis que una vez más se va a hacer un remember, un recordatorio de cómo iba el tema ya de hace tantos años, no sólo del inicio de la evangelización de esos pueblos, que en principio eran paganos, donde además, ya veis, se les hace prácticamente la codificación de una lengua y de un alfabeto para poder expresar la palabra de Dios en esos términos que a ellos les sean entendibles, sino que además, todo esto va asociado a cómo el cristianismo, en ese punto que podía haber división entre Oriente y Occidente, se trataba también de trabajar para un cierto ecumenismo. Y, cómo no, todo esto iba acompañado, ya veis, de gente de otras iglesias, otras confesiones que se iban a citar allí. Por tanto, una vez más, cuando nos remite a la historia es para decirnos que quieren volver a hacer lo mismo, un mensaje. Padre Kranich, la responsabilidad compartida de los cristianos. El padre húngaro, Mijail Kranich, profesor de ecumenismo en la Universidad Católica de Budapest, donde también enseña teología fundamental, habló con Vatican News sobre el camino hacia el conocimiento, el entendimiento y la unidad entre los cristianos en la parte de Europa que el Papa Francisco visitará desde hoy hasta el miércoles. Entonces, conocimiento, entendimiento y unidad entre cristianos, ¿eh? Por tanto, una falta de diálogo que debe ir puliéndose para llegar a eso, a un conocimiento mutuo, a un entendimiento y a una unidad. Ecumenismo, claro. Vamos a ver la entrevista que le hacen. Padre Kranich, en el pasado las relaciones entre las diferentes iglesias en Hungría no siempre han sido buenas. También han visto enfrentamientos muy duros. ¿Puede decirnos algo sobre esto? Sí, después de la Reforma, hubo realmente enfrentamientos y problemas entre las iglesias, pero poco a poco, en el siglo XVIII, empezó a surgir la voluntad de hacer algo juntos. Fueron los protestantes los que empezaron en esta línea con el objetivo de crear más unidad entre ellos y en ese momento la Iglesia Católica estaba en contra de este movimiento. El Papa Benedicto XI lo rechazó, llamándolo pancristianismo en 1928. Los protestantes también empezaron en Hungría y otros países como Eslovaquia y Polonia, pero antes del Concilio Vaticano II era difícil hacer algo al respecto. Sin embargo, los pastores y sacerdotes dieron algunos pasos entre ellos en el plano de la oración y la amistad, pero después de las guerras religiosas que causaron muchas heridas a las iglesias cristianas, el Concilio Vaticano II fue el punto de referencia. Después del Concilio, el diálogo ecuménico ya no será opcional. Trabajar por la unidad es un deber para todos los cristianos. Y en esta zona de Europa Central y Oriental hubo una cierta unidad incluso durante el comunismo, porque el Partido Comunista quería reunir a todos, católicos, luteranos, calvinistas y ortodoxos, no por razones religiosas, sino por razones logísticas, prácticas, para tener una única mirada sobre todos. Y esto ayudó a que las iglesias tuvieran lazos de amistad, porque todas sufrieron bajo el comunismo, luteranos, calvinistas y católicos juntos. Se podría decir entonces que fueron ellos los comunistas los que crearon un cierto consejo de las iglesias, pero después del cambio político de 1989, se creó realmente un ambiente de amistad. Católicos, protestantes y ortodoxos, tenemos algo que aportar a la unidad y también a Europa, porque sentimos que la gente no sabe qué hacer con su vida. La familia, la educación y otras cosas están en peligro. Y esto es también un estímulo a la unidad de las iglesias, para que la gente tenga algo más, no solo dinero y éxito, sino espiritualidad. Ya estáis viendo, ¿eh? Una vez más, la referencia es el concilio Vaticano II. Dicen que los protestantes en su momento ya hicieron intentos para ir limando asperezas, pero es básicamente a partir del concilio Vaticano II, cuando es la propia iglesia católica, que se ponía a ello de lleno. Y aquí un repaso de historia. Bien, una vez más, ¿qué pretenden hacer? Aportar a la unidad y también a Europa. Por tanto, unidad entre cristianos, sean de lo que sean, pero también a Europa. Siempre hemos dicho, Europa es la clave, el Vaticano está en Europa. Trabajaron para conseguir la Unión Europea y van a seguir trabajando para que, cuanto más unida esté, aunque sea con países fragmentados, vayan las directrices que ellos quieren. Porque van a ser la referencia a seguir. Un líder moral, que va a ser el reflejo de lo que debe ser en otros lugares. Una forma de hacer que se debe compartir en otros sitios. Y con un cabeza visible, que va a ser el mismo para todos. El Papa, la referencia central. ¿La relación de amistad se convierte entonces también en colaboración, en iniciativas y acciones concretas? Sí. Estos días lo sentimos muy bien porque los luteranos han preparado un año de la cena del Señor. No están lejos del evento del Congreso Eucarístico que viven los católicos y esperan al Papa. Los luteranos, ¿eh? Esperan al Papa. Si Lutero levantara la cabeza. Y también los calvinistas, que ahora son más numerosos en Hungría que los luteranos, han organizado congresos sobre la Eucaristía. Si Calvino levantara la cabeza también. Y luego buscamos juntos lo que nos une. Puedo decir que ahora en Hungría las iglesias trabajan juntas por la unidad también en la sociedad. El Papa Francisco estará en Hungría, en Budapest, durante unas horas, pero ha incluido en su programa un encuentro con los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Ahí prácticamente están todos, ¿eh? Por supuesto, porque ellos lo pidieron. Y esto significa que a pesar de la diferencia teológica entre protestantes y católicos, ellos también reconocen el papel del Papa como el primero en la caridad, como dicen los padres de la Iglesia. Bien, creo que con esta declaración ya está prácticamente todo dicho. Protestantes y católicos reconocen el papel del Papa como el primero en la caridad, como dicen los padres de la Iglesia. Qué fuerte, qué fuerte. El protestantismo apóstata plenamente aliado del Vaticano. Y la profecía en Apocalipsis nos hablaba de eso. Y aquí lo tenéis dicho directamente por ellos. ¿Aún vais a dudar de la buena interpretación de las Escrituras, el nivel profético aún más claro de los tiempos del fin, qué es lo correcto y lo que no es correcto? ¿Aún dudáis de lo que hemos dicho y presentado hasta ahora gracias a Dios? Pues aquí lo tenéis. Y esto la Iglesia Adventista ya hace muchísimos años que lo iba anticipando. Aquí lo tenéis. El padre Pococni dice, hay que purificar la memoria. Ludovic Pococni, sacerdote eslovaco de la diócesis de Bratislava, es el jefe de la oficina diocesana para el ecumenismo. En la entrevista habla de cómo se vive el diálogo ecuménico en Eslovaquia y del camino que se ha iniciado para curar las heridas que tanto la Iglesia Católica como las demás iglesias llevan aún en la piel. Y ahí la entrevista. Le preguntan, me gustaría pedirle que mire un momento hacia atrás y luego nos hable del estado actual del ecumenismo en su país. Recordemos que estamos hablando del centro de Europa, el corazón de Europa. Si miramos la historia de Eslovaquia, pero también la de otras partes de Europa, la historia de la Iglesia Católica ha estado marcada por las relaciones con otras iglesias y comunidades eclesiales. Y es evidente que no siempre ha ido bien. Basta recordar el memorial de Presov que conmemora el asesinato de 24 evangélicos en 1687, donde también se detuvo San Juan Pablo II en julio de 1995, pero el hecho positivo es que en los últimos 20 años, más o menos, nos estamos descubriendo no sólo entre los laicos, sino también a nivel de dirigentes eclesiásticos. Como personas cercanas y comunidades cercanas, por lo que trabajamos juntos, rezamos juntos, nos reunimos e intentamos ayudarnos mutuamente. Estamos en un viaje y esto es hermoso porque significa que siempre estamos renovando y profundizando esta relación. Así que el diálogo ecuménico existe, es una realidad, pero ¿en qué forma se expresa? ¿Puede darnos algunos ejemplos? Para empezar, durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en enero, suelen celebrarse encuentros de oración por la Unidad de los Cristianos en muchas comunidades, tanto católicas como no católicas, en muchos lugares de Eslovaquia. Este año celebramos el 20 aniversario de la firma del reconocimiento del bautismo entre la Iglesia Católica de ambos ritos, latino y greco-bizantino, y la Iglesia Evangélica Luterana, que fue realmente un momento muy precioso, tanto teológica como pastoralmente, y lo recordamos organizando una conferencia. También hay varias iniciativas sociales y benéficas en las que echamos una mano para ayudar al mundo que nos rodea. Ya veis, en el tema de beneficencia también van unidos. Cuestión teológica lo tratan, pero siempre con lo que une, no con lo que divide, con lo cual no se arregla el buscar la verdad. ¿Y todo esto para qué? Para ayudar a que la gente vaya en una misma sintonía y ellos queden ensalzados, haciendo el bien común, en definitiva. La verdad va a importar un bledo, solo una apariencia. Pues una vez más, eso es teatro ante Dios. La verdad es desestimada, por tanto, Cristo es desestimado, aunque quieran hacerse pasar por cristianos. ¿Qué importancia tiene el encuentro ecuménico con el Papa de esta tarde? ¿Hay alguna expectativa en particular? No puedo decir cuáles son las expectativas de los obispos porque no los conozco, pero viendo al Papa y toda su actividad a nivel ecuménico, nos lleva claramente a descubrir que somos cada vez más hermanos entre nosotros, y esto es lo primero. Así que creo que Francisco nos ayudará a profundizar mucho más en nuestras relaciones. La otra cosa que creo que debemos profundizar en Eslovaquia es lo que han dicho muchos papas, es decir, la necesidad de purificar la memoria. Y poco a poco vamos avanzando en esta dirección, pero todavía hay muchas heridas del pasado que debemos superar con mucha misericordia, apertura y también mucho amor por Jesús abandonado en la cruz, para escucharnos unos a otros porque esta purificación de la memoria es algo muy importante entre nosotros. Ya veis que he hablado de la función del Papa a nivel ecuménico. Una vez más, todo va convergiendo hacia lo mismo y no parará de trabajarse hasta conseguir ese fruto. Y ese fruto es el que el diablo está buscando para que haya un pueblo unidísimo, teóricamente, aunque sea pisoteando la verdad, con un frente común para un bien común. Y evidentemente los otros que no entren en esa sintonía porque allí no hay la verdad, pues no serán del bien común. Una vez más, ya sabemos qué va a pasar con ese ecumenismo y por tanto con el pueblo de Dios que no entrará en él. Y es un pasaje que aún no se ha completado. Ciertamente, este es un camino que se ha iniciado y continúa. Aún hemos llegado a la meta, pero poco a poco esperamos lograrlo. Antes se ha mencionado el monumento visitado por el Papa Juan Pablo II. ¿Qué nos recuerda a ese lugar? En la historia de Eslovaquia, así como en la de otras partes de Europa, ha habido muchas disputas y desgraciadamente también algunos enfrentamientos sangrientos entre católicos y luteranos hace algunos siglos. Y esto ha contribuido a profundizar el dolor y las heridas en nuestras relaciones. Ha habido varios lugares, varias ciudades, donde se produjeron estos fuertes enfrentamientos y por eso Juan Pablo II, cuando vino a Eslovaquia, se detuvo en uno de estos memoriales que recuerdan donde fueron asesinados muchos católicos y también, hay que decirlo, muchos evangélicos luteranos. Así que la historia ha visto estos enfrentamientos, desgraciadamente muy dolorosos, con pérdida de vidas, pero también, por ejemplo, con pérdida de bienes. Aquí son cosas en las que debemos profundizar y afrontar con mucha paz, con mucho amor. Mi esperanza es que podamos descubrir realmente que somos cada vez más hermanos, cada vez más un regalo para el otro, no solo tolerándonos, sino también amándonos. Y esto es un paso más. Bien, ya habéis visto, ¿eh? Todo va encarado al ecumenismo y aunque hay recuerdos amargos del pasado, solo queda en recuerdos de confrontación, pero no en recuerdos de que había una parte que aceptaba algo y otro que no lo aceptaba. Y que eso, en el fondo, teóricamente, no debería haber cambiado, pero cada vez se están poniendo más las diferencias, incluso hasta en creencias. Con lo cual, católicos y protestantes están, así, condenados al ecumenismo, porque no siguen la voluntad de Dios. Ese es el grave problema. Eslovaquia. Esperamos que su visita traiga nuevos vientos para nosotros. Era noticia de ese mismo 12 de septiembre. El Papa Francisco llega este 12 de septiembre a Bratislava, la ciudad más grande de Eslovaquia. El sacerdote Jan Benkovski, jesuita, expresa cuáles son las expectativas de la Iglesia eslovaca ante la llegada del obispo de Roma. Y vamos a ver qué llegan a decir. El sacerdote afirma que los fieles de Eslovaquia esperan al Papa con mucha alegría. Ponen evidencia que existen muchas limitaciones en el contexto de la pandemia del coronavirus, pero que esto no impide que la Iglesia espere a Francisco con mucha alegría y entusiasmo. La Iglesia tiene un lema, puntualiza, con María y José caminando con Jesús. Por eso, dice el sacerdote, esperamos que el Papa nos ayude a crecer en la fe, la fortalezca y reavive los deseos de seguir los pasos del Señor Jesús. Benkovski puntualiza que el Papa visitará cuatro lugares, Bratislava, Kosice, Presov y Sastin. En Presov visitará a los católicos bizantinos, donde tendrá la ceremonia de la Sagrada Liturgia. De esto ya veremos de qué va. En Kosice encontrará a los jóvenes y a la comunidad Rom, y en Sastin celebrará la Santa Misa en el Santuario Nacional. Durante su estancia en Bratislava, el Papa encontrará a los obispos, sacerdotes y religiosas, además del encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Tendrá una visita privada a las hermanas de Santa Teresa de Calcuta. Sí, que también están en ese lugar. El sacerdote expresó que la visita ayude a la Iglesia a acercarse más a documentos fundamentales del pontificado de Francisco, como la Christus Vivit, Gaudate et Exsultate y la Evangelii Gaudium. El religioso subrayó sus deseos de que la visita traiga nuevos desafíos a la Iglesia de Eslovaquia, que traiga nuevos vientos para nosotros. Los jesuitas hablan, son los que están moviendo básicamente el tema del ecumenismo. Sí, sí, el Concilio Vaticano II. Algunos creen que los jesuitas han cogido el poder ahora directamente con el Papa de turno, porque es jesuita, pero no. Ya lo estaban trabajando desde el Concilio Vaticano II de lleno. Y ya lo veis, y siguen en ello, son los máximos promotores de esta cuestión. Ese mismo día, Budapest, Iglesia, familia y ambiente en el encuentro del Papa y las autoridades. Aquí los tenéis todos, en un lugar espléndido. De manera privada, en la sala románica del Museo de Bellas Artes de Budapest, Francisco se reunió esta mañana con el presidente, el primer ministro y el viceministro, ministro de Hungría. El viceprimer ministro de Hungría, tal como informa un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, la reunión se desarrolló según lo previsto y en un ambiente cordial. La clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Budapest es el núcleo de la visita del Papa a Hungría. En la misma plaza de los héroes donde se celebra la misa esta mañana, se puede apreciar el Museo de Bellas Artes que alberga una colección internacional de obras artísticas que conservan la historia del país. El pontífice eligió celebrar sus encuentros con las autoridades húngaras y los representantes religiosos en sus salones. Allí lo decidió el Papa. Los primeros en encontrarse con el Papa, acompañados por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, fueron el presidente de la República de Hungría, Janos Ader, el primer ministro, Víctor Orbán, y el viceprimer ministro, Slot Semgen, quienes recibieron a Francisco a su llegada al edificio neoclásico. Por tanto, Víctor Orbán sí, estaba allí. No es el presidente de la República de Hungría, es el primer ministro. En este contexto, la oficina de prensa de la Santa Sede informa que la reunión se desarrolló, según lo previsto, en un ambiente cordial y terminó a las nueve y media casi, unos cuarenta minutos como estaba previsto. Entre otros temas que se trataron, explica el comunicado, se encuentra el papel de la Iglesia en el país, el compromiso de salvaguardar el medioambiente, así como la defensa y promoción de la familia. Cuando vemos esto, podemos decir, interesante, miran para el medioambiente, pero también para proteger a la familia. Y ya sabéis que Budapest, la capital de Hungría, donde tienen este encuentro, Víctor Orbán se está haciendo famoso no en su país, sino en toda la Unión Europea, por ser sumamente conservador, porque es muy católico. Y defensa mucho la familia, y no está a favor del tema gay, y no está a favor de que hayan migrantes que llegan de otros países con religiones distintas a la católica, especialmente, me refiero al mundo musulmán, y está poniendo muchas trabas a todo esto. Y en Europa lo están considerando un retrógrado, etcétera, etcétera. Vamos a ver, porque la noticia que os había dicho que añadiríamos al final de esta serie de conferencias, va por ahí, y ya veremos de qué va, sí. La reunión fue seguida por el intercambio de dones y presentes. Francisco entregó al presidente Ader un cuadro en mosaico que representa la bendición papal en la plaza de San Pedro, pintada al óleo por Hipólito Caffi a mediados del siglo XIX, y que se encuentra en el Museo de Roma. Asimismo, el pontífice entregó al primer ministro Urbán un tríptico. Ya sois, siempre hay intercambio de regalos. Y esto parece que termina así, y muy bien, ¿no? Pues ya veremos esa noticia en su momento. Más cosas. El Papa en Hungría. Abrirse al encuentro del otro y cultivar el sueño de fraternidad. Sí, era de esperar. ¿Alguien dudaba que no apareciera esa palabra por algún lado? El director editorial del Dicasterio para la Comunicación, Andrea Tornielli, realiza un resumen de las actividades, encuentros y discursos del Santo Padre durante la primera jornada de su viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia. Al concluir el Congreso Eucarístico Internacional desde la Plaza de los Héroes de Budapest, el Papa Francisco recuerda que el Dios cristiano se hizo siervo al morir por nosotros. Por lo tanto, el camino cristiano no es una persecución del éxito, sino que comienza con un paso atrás, con apartarse del centro de la vida para dejar espacio al Dios que muere en la cruz, aceptándolo según la lógica divina del servicio, no según la lógica humana de la fuerza y la conquista. Fijaos que siempre da un mensaje muy bueno en un principio. Tras un breve y cordial saludo a las autoridades, entre las que se encontraba el primer ministro Orbán, en los encuentros que precedieron a la misa de clausura del Congreso que reúne aquí a la Iglesia de todo el mundo, el Papa Francisco invitó a los obispos a no encerrarse en una rígida defensa de nuestra llamada identidad, sino abrirse al encuentro con el otro y cultivar juntos el sueño de una sociedad fraterna. Les invitó a adoptar siempre el estilo de Dios, el de la proximidad, la compasión y la ternura. Les invitó a no utilizar palabras que marquen distancia e impongan juicios, sino que les ayuden a mirar al futuro con confianza. Fijaos cómo vuelve a aparecer aquí otra cuestión con Víctor Orbán. Nuestra llamada identidad. Pero esto no es sólo con Víctor Orbán. Está haciendo referencia a los obispos a que funcionen así. Nuestra llamada de identidad, esa rígida defensa, quiere decir que deben ser más tolerantes, abriéndose más, aceptando lo que el Papa les está proponiendo, porque ellos siguen muy cerrados a lo de antes. Y ahora no toca eso. Ya les tocará en su momento. Ahora no toca eso. Les estaban mandando unos mensajitos. La acogida, la apertura recíproca y la construcción de puentes fueron los temas en los que el Papa insistió con los representantes de las demás iglesias cristianas y con algunos miembros de las comunidades judías. Ya veis, aquí hay para todos lo mismo. Dirigiéndose a este último, habló de la amenaza del antisemitismo, que sigue estando presente en Europa y en otros lugares, afirmando que es una mecha que hay que apagar. Hace pocos días hubo la polémica de las declaraciones del Papa con el tema de los judíos. Parece que lo arreglaron todo y ahora, una vez más, vuelve a lanzar estos mensajes. El Papa obispos, anunciar el Evangelio, construir puentes y esperanza. Ya lo veis, esto es lo que verdaderamente estaba buscando. Y las noticias nos estaban marcando precisamente esto. Y, bueno, nos contaba algo. Mirando esta historia pasada, hecha de martirio y de armamiento de sangre, podemos encaminarnos hacia el futuro con el mismo deseo que los mártires. Vivir la caridad y dar testimonio del Evangelio, declaró Francisco. Al mismo tiempo que invitaba a los perlados húngaros a custodiar el pasado y mirar al futuro. El Papa insistió que no se trata de olvidar el pasado, sino a partir de él encontrar nuevas formas de proclamar el Evangelio. Y ya sabéis cómo funciona esto. ¿No hay que evangelizar o no hay que hacer proselitismo? ¿Qué es lo que dice que no hay que hacer? No se puede evangelizar. No se puede hacer proselitismo. ¿Sí? ¿Es esto? No, no, lo que no se puede hacer es proselitismo, según él. O sea, predicar el mensaje con sana doctrina, aunque sea otra. No, no, lo que hay que hacer es solo evangelizar ayudando, sin dar el mensaje. Y así es la forma de ganarse a todos. Bueno, pues es la política que quiere aplicar en todas partes. Así no hay problemas. Y así él va dando, una vez más, explicaciones de por qué quiere llevar a cabo todo esto en definitiva. Vamos a ver esto, porque también es interesante. Francisco recordó a las hermanas húngaras de la Sociedad de Jesús, que tuvieron que abandonar su patria a causa de la persecución religiosa y fundaron un colegio en la ciudad de Plátanos, Buenos Aires. De su fortaleza, de su valor, de su paciencia y de su amor a la patria aprendí mucho. Para mí han sido un testimonio. Al recordarlas hoy aquí rindo también homenaje a los numerosos hombres y mujeres que tuvieron que exiliarse, así como a los que dieron su vida por su país y por su fe. Una vez más, ensalzando a un cierto modo de hacer. El Papa dijo a los obispos que la tradición cristiana es el río de la vida nueva, que viene desde los orígenes, desde Cristo, hasta nosotros, y nos inserta en la historia de Dios con la humanidad, y que el ministerio episcopal es la voz profética de la perenne actualidad del Evangelio en la vida del pueblo santo de Dios y en la historia de hoy. Por tanto, ellos son la voz profética, que perdura siempre. ¿Y qué? Actualidad del Evangelio en la vida. Por tanto, hay que hacer una adaptación del sistema para dar el Evangelio a los demás, para ganárselos. Y es lo que está haciendo a través del ecumenismo. Y esto lo insta y lo va mostrando como ejemplo en todas partes. Me gustaría sugerirles algunas indicaciones para llevar a cabo esta misión, dijo Francisco a los obispos. En el contexto de los grandes cambios que está viviendo Hungría, la primera indicación es, dijo el Papa, ser anunciadores del Evangelio. No olvidemos que en el centro de la vida de la Iglesia está el encuentro con Cristo. Ante la experiencia de la libertad y los consecuentes cambios sociales, Francisco insistió en que el rol de los obispos, a quienes llamó a no quedarse en la administración burocrática, sino que sean testigos y anunciadores de la buena noticia, propagadores de la alegría, cercanos a los sacerdotes y religiosos con un corazón paternal, ejercitando el arte de la escucha. Por tanto, que bajen de un pedestal, que se pongan a nivel del pueblo y así se irán ganando al pueblo. Son mensajes que ya veis, que en definitiva son muy buenos, cuando los ves así a grosso modo, pero que evidentemente cuando conoces el objetivo de eso, la cosa cambia mucho. El Papa les recordó a los perlados las cuatro proximidades de los obispos. La cercanía a Dios a través de la oración, la cercanía entre los mismos obispos, la hermandad episcopal, la conferencia episcopal es una gracia, la cercanía a los sacerdotes, que trae consigo la escucha atenta y paterna y finalmente la cercanía al pueblo de Dios. Para ser obispo hoy, siempre, pero insisto hoy, hay que ejercitar el arte de la escucha y no es fácil, puntualizó el Papa. Seguidamente insistió, no tengan miedo de dar espacio a la palabra de Dios y de involucrar a los laicos, serán los canales por los que el río de la fe irrigará de nuevo a Hungría. Y estad atentos, porque aquí parece que venga a decir, sí, sí, debéis hablar mucho de la palabra de Dios, debéis leerla mucho, debéis comentarla mucho. Dice, y no tengan miedo de dar espacio a la palabra de Dios y de involucrar a los laicos. Pues os vais a quedar, yo no sé cómo, cuando veáis la cantidad de minutos que él recomienda que hay que dar la palabra de Dios en las homilías, ya sabéis, en las misas, ese discursito que llegan a hacer. Y veréis si es de dar un espacio a la palabra de Dios o qué es eso, o si es una pantomima. Seguidamente insistió, bueno, es esto, no tengan miedo de dar la palabra de Dios y de involucrar a los laicos, serán los canales por los que el río de la fe irrigará de nuevo a Hungría, o sea que el pueblo se tiene que empapar de lo que digan ellos para que los laicos lo recojan y se extienda así la fe. La segunda indicación es la de ser testigos de la fraternidad. Claro, tenía que aparecer eso. Ante la diversidad cultural, étnica, política y religiosa, podemos tener dos actitudes. Encerrarnos en una rígida defensa de nuestra supuesta identidad o abrirnos al encuentro con el otro y cultivar juntos el sueño de una sociedad fraterna, insistió el Papa, quien subrayó que la pertenencia a la propia identidad nunca debe convertirse en un motivo de hostilidad y desprecio a los demás, sino en una ayuda para el diálogo con las diferentes culturas. A continuación, el Papa invitó a los obispos, sean pastores que se interesan por la fraternidad, no dueños del rebaño, sino padres y hermanos, que la Iglesia húngara sea constructora de puentes y promotora de diálogo. Cuando dicen esto, siempre es hacer su función, el pontífice máximo, el puente máximo hacia los demás, pues que hagan lo mismo, constructora de puentes, no de divisiones, ya veis, con diferentes culturas, con diferentes religiones, y eso sí, promocionando el diálogo, por tanto, buscando que el ecumenismo, aunque sea a nivel interreligioso. La tercera indicación que hizo Francisco a los obispos es, ser constructores de esperanza. En este contexto, les dijo, el anuncio del Evangelio reaviva la esperanza porque nos recuerda que en todo lo que nos toca vivir, Dios está presente, nos acompaña, nos da valentía y creatividad para comenzar siempre una nueva historia. Fijaos, comenzar una nueva historia. Y esto es lo que están buscando, comenzar una nueva historia en el momento en que todos estén unidos con esa fraternidad que está promocionando, va a haber un comienzo nuevo de la historia. Va a ser lo que se dice en profecía, el comienzo del milenio tan largamente esperado. y parecerá que todo es fantástico y para eso están trabajando y están preparando el terreno de la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Mesías, por Cristo, con lo cual todos van a caer en el mismo saco. y luego ya sabemos, esa nueva historia va a servir para ir contra el pueblo de Dios totalmente, hasta el fin. El obispo de Roma hizo memoria de las palabras del venerable cardenal Joseph Mindenzi, hijo y padre de esta iglesia y de esta tierra, y que dejó estas palabras de esperanza. Dios es joven, el futuro es suyo, es él quien evoca lo que es nuevo, lo joven y el mañana de las personas y de los pueblos. Por eso no podemos abandonarnos a la desesperación. No debe haber desesperación, hay que ir trabajando en eso. Que ante las crisis sociales o eclesiales, ustedes sean siempre constructores de esperanza. Como obispos del país tengan siempre palabras de aliento, les dijo Francisco a los obispos. El pastor debe estar en el rebaño, al principio del rebaño para mostrar el camino, en medio del rebaño para captar el dolor, detrás del rebaño para ayudar a los rezagados y también para dejar que el rebaño avance un poco. Porque tiene un olfato especial para señalar donde hay terreno bueno y nutritivo, añadió el obispo de Roma. Qué palabras tan sabias, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguien puede decir que esto no debe ser la función de un pastor? Es fantástico, ¿eh? Pero una vez más, siempre mezclando lo que está bien con lo que luego no toca. Pero así cuela todo siempre mejor. El mensaje del Papa finalizó diciendo, también Hungría necesita un renovado anuncio del Evangelio, una nueva fraternidad fraternidad social y religiosa. Cuidado, ¿eh? Fraternidad social que están divididos porque unos están a favor de lo que defiende Víctor Orbán y otros no. Debe haber una fraternidad social en eso. Y también religiosa, ¿eh? Una esperanza que se construye a día a día para mirar al futuro con alegría. Ustedes son los pastores protagonistas de este proceso histórico, de esta hermosa aventura, que Dios los confirme en la alegría de la misión. Si tienen un poco de tiempo, dijo Francisco al finalizar la homilia, recen por el Papa. Gracias. Y así suele terminar siempre, ¿verdad? Que recen por él. Pues sí, ya pueden ir rezando por él ya. Continuamos. El Papa en Budapest, cristianos y judíos, construyamos juntos la paz. Es que ya vemos como desde el concilio Vaticano II, la declaración en Nostra Etate, todo va a lo mismo. Buscar ese contexto de unión entre judíos y cristianos. Y lo están consiguiendo, lo están consiguiendo a la perfección. Mirad, en el marco de su viaje apostólico a Budapest, el Papa participó en el encuentro del Consejo Ecuménico de las Iglesias y la Comunidad Judía, organizado en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad. En su discurso, Francisco los alentó a trabajar juntos para promover la fraternidad y construir la paz, dejando atrás los dolores y las diferencias del pasado. Asimismo, el Santo Padre pidió a todos educar en la fraternidad para que no prevalezca el odio. Qué mensajes tan preciosos, ¿eh? Pues bueno, sí, tuvo el encuentro con el Consejo Ecuménico de las Iglesias y los representantes de la Comunidad Judía. Por tanto, había católicos, protestantes, judíos. En su discurso, el pontífice agradeció las palabras de bienvenida y los alentó a seguir trabajando juntos en la caridad unos con otros. Los veo a ustedes, hermanos en la fe de Cristo, y bendigo el camino de comunión que llevan adelante. Se les refiere, ya veis a quién, a cristianos ahora, pero ahora, los veo a ustedes, hermanos en la fe de Abraham, nuestro Padre, y aprecio mucho el compromiso que han mostrado para derribar los muros de separación del pasado. Ahora habla a los judíos. Ustedes, judíos y cristianos, desean ver en el otro ya no un extraño, sino un amigo, ya no un adversario, sino un hermano. Por otro lado, el Papa hizo hincapié en que quien sigue a Dios está llamado a dejar atrás varios aspectos de la vida. No es casualidad que todos los que en la Escritura están llamados a seguir de un modo especial al Señor siempre tengan que salir, caminar, llegar a tierras inexploradas y a espacios desconocidos. Pensemos en Abraham, que dejó casa, parientes y patria. A nosotros, cristianos y judíos, se nos pide que dejemos atrás las incomprensiones del pasado, las pretensiones de tener razón y de culpar a los demás, para ponernos en camino hacia su promesa de paz, porque Dios tiene siempre planes de paz, nunca de aflicción. Qué bonito lo pintan, pero sí, trabajan para eso, conseguir esa promesa de paz y la van a tener al final, lo van a conseguir, pero una vez más, ¿quién los va a unir finalmente? ¿Sólo el este ecumenismo que está apretando tanto? No, porque lo que los va a unir por encima de todo es cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús y eso debemos saberlo, que es el punto culminante de todo este trabajo que ahora están haciendo. le están preparando el terreno a la falsa venida del Mesías y no se dan cuenta ni católicos, ni protestantes, ni judíos que están cayendo en la trampa perfecta y Satanás los va a poner a todos bajo el mismo paraguas. Por eso es tan importante conocer las cosas, la profecía de lo que se debe ir cumpliendo, porque si no, fijaos qué fácil es quedar entrampado con tan buenas palabras. Retomando la evocadora imagen del puente de las cadenas que une las dos partes de la ciudad de Budapest, Francisco dijo que éste no las funde en una, pero las mantiene unidas y que así deben ser los vínculos entre judíos y cristianos, dejando atrás el pasado y sus dolores. Ya veis qué metáforas utiliza. Cada vez que se ha tenido la tentación de absorber al otro no se ha construido, sino que se ha destruido. Lo mismo cuando se ha querido marginarlo en un gueto en vez de integrarlo. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la historia? Debemos estar atentos y rezar para que no se repita. Y así va a ser. Eso ya no se va a repetir. Porque la política papal ha cambiado de tercio totalmente desde el concilio Vaticano II. El plan de la agenda satánica va por ese camino y es la forma en que van a sucumbir. En este contexto el pontífice animó a todos a comprometerse y a promover juntos una educación para la fraternidad. Para que los brotes de odio que quieren destruirla no prevalezcan. La fraternidad no puede faltar. ¿Creéis que la encíclica la sacó porque sí? Pienso en la amenaza del antisemitismo que todavía serpentea en Europa y en otros lugares. Es una mecha que hay que apagar y la mejor forma de desactivarla es trabajar en positivo juntos. Es promover la fraternidad. El puente nos sigue sirviendo de ejemplo. Está sostenido por grandes cadenas formadas por muchos eslabones. Nosotros somos estos eslabones y cada eslabón es fundamental. Por eso no podemos seguir viviendo en la sospecha y en la ignorancia distantes y divididos. Asimismo, el Papa citó en su alocución a una de las tantas figuras de amigos de Dios que han irradiado su luz en las noches del mundo, como lo fue para Hungría el gran poeta Miklos Ratnotty, cuya brillante carrera fue truncada por el odio ciego de quienes, solo porque era de origen judío, primero le impidieron ejercer la docencia y luego lo arrancaron de su familia. Francisco recordó que a pesar de estar encerrado en un campo de concentración en el abismo más oscuro y depravado de la humanidad, Ratnotty siguió escribiendo poesías hasta su muerte, tal como lo refleja su obra el cuaderno de Bohr, el único poemario que ha sobrevivido a la Soa. En él, el autor da testimonio de la fuerza de creer en el calor del amor en medio del hielo del lájer y de iluminar la oscuridad del odio con la luz de la fe, planteando una pregunta que hoy todavía resuena para nosotros. ¿Y tú? ¿Cómo vives? ¿Encuentra eco tu voz en este tiempo? El Santo Padre subrayó que al igual que escribió el poeta Ratnotty, soy también yo una raíz ahora, fui una flor, me he convertido en una raíz, nosotros estamos llamados a convertirnos en raíces haciendo fructificar la palabra de Dios en la tierra. Solo si estamos profundamente arraigados podremos alcanzar la cima. Enraizados en la escucha del altismo y de los demás, ayudaremos a nuestros contemporáneos a acogerse y amarse. Solamente si somos raíces de paz y brotes de unidad, seremos creíbles a los ojos del mundo, que nos mira con la nostalgia de que florezca la esperanza. Gracias y buen camino, concluyó Francisco. Y esto es lo que el mundo está esperando, incluso los no creyentes, que los religiosos, católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, se unan. Y además, ya imaginaos, con gente del Islam, del hinduismo, etcétera, etcétera. La gente está esperando eso. Y en el momento en que se produzca públicamente, ya veis, la gente habrá pensado que esto ya es lo máximo. ¿Y van a reconocer a quién como el autor de todo esto? Pues al Papa de turno. Y como va a ser el benefactor de toda la humanidad, porque todos irán en un mismo sentir, en un mismo motivo, va a importar poco, la verdad. Es como, ya se van a mostrar así, ya es suficiente. Y la gente se lo va a tragar. Pues ya los veis aquí todos reunidos. Preciosa imagen, ¿verdad? Preciosa. Esto es la trampa perfecta de Satanás. Y para muchos esto es la gloria, prácticamente. Pues qué lástima que van a caer tantos. Qué lástima. Mírate el vídeo. Os he pedido que vieses el vídeo, que aunque duraba más de 30 minutos, era para que vierais que no solo habla él en ese lugar, sino que también las otras religiones le hacen un mensaje directo a su persona, al Papa. Y luego él, pues va dando también su discurso. Momentos de estar muy juntitos, muy contentos, muy felices. Es curioso, no hay máscaras por ningún lado, con tanta cercanía, tanto que machacan sobre todo esto. Pero bueno, ya habéis visto que en definitiva todos están supeditándose al personaje central que sigue siendo el que está en medio y que va de blanco, como no. El Papa en el Ángelus. La cruz nos exhorta a mantenerse firmes las raíces sin encerrarse. Y aquí, pues, era lo que era de esperar. Como siempre, tiene que ir dando esos mensajes de las raíces, de seguir creciendo. y habla de gratitud a la gran familia húngara. Y aquí, fijaos, porque hay algo también interesante. Al finalizar la Santa Misa de Clausura del Congreso Eucarístico Internacional y su visita a Budapest, el Santo Padre manifestó su agradecimiento a la gran familia cristiana húngara, a la que desea abrazar en sus ritos, en su historia, en las hermanas y hermanos católicos y de otras confesiones. Todos encaminó hacia la unidad plena. O sea, no la unidad a medias, no, no, la unidad plena. A este respecto, expresó el Papa, saludo de corazón al patriarca Bartolomé, hermano que nos honra con su presencia. Gracias en particular a mis amados hermanos obispos, a los sacerdotes, a los consagrados y consagradas y a todos ustedes, queridos fieles. Un agradecimiento especial a quienes se han esforzado tanto por la realización del Congreso Eucarístico y de esta jornada. Asimismo, el Papa Francisco manifestó su agradecimiento a las autoridades civiles y religiosas y a todo el pueblo de Hungría que lo ha acogido. Una vez más, aparece el patriarca Bartolomé también en todo esto. Es con el que están ligando todo para que siga adelante como nada y como nadie la encíclica Laudato si, con el tema medioambiental, con todo lo que conlleva allí, incluida la ley dominical, y que evidentemente está en todas estas cuestiones, porque es el cabeza de toda la parte católica ortodoxa. Pues todo esto se está trabajando para una unión en la cual todos van a participar. Ya habéis visto también al principio que se dirigía al gobierno con el tema medioambiental, familia, es lo mismo que hay en la encíclica Laudato, sí. Y bueno, como siempre, pues sigue hablando de esa unión que debe haber con la cruz, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora esto porque también vale la pena conocerlo. Que la Beata Reina los acompañe y los bendiga. Antes de rezar el ángelus, el Santo Padre dijo que los húngaros antiguamente, por respeto, no pronunciaban el nombre de María, pero la llamaban con el mismo título honorífico utilizado para la reina. Que la Beata Reina, vuestra antigua patrona, los acompañe y los bendiga. Mi bendición desde esta gran ciudad quiere llegar a todos, en particular a los niños y a los jóvenes, a los ancianos y a los enfermos, a los pobres y a los excluidos. Con ustedes y para ustedes digo que Dios bendiga a los húngaros. Se lo dijo en el idioma húngaro. Bien, pues ya veis, curiosa también esa forma de no querer decir el nombre de María porque le tenían una reverencia impresionante. No sé si esto os hace pensar en lo mismo que pasó con los judíos que no querían pronunciar el nombre del Señor y de ahí los problemas que después ha venido que es Jehová, que es Illabé y tantas cosas más. A veces uno se excede con tanta veneración y se pasa de rosca. Bueno, en este caso ya veis que esto ya no es sólo al nombre de Dios, sino al de María, al de una persona humana terrenal que pecó como todos. Sí, sí, pecó como todos. Eso de la historia de Inmaculada toda su vida pues es una trola porque la Biblia es muy clara por cuanto todos pecaron dice el texto y no dice menos la Virgen María no, no, porque todos es todos en mayor o menor grado. Por tanto, ¿qué se está haciendo y ya como costumbre de ese lugar tan católico? Pues eso, algo que no toca. El Papa en el Congreso Eucarístico dice Jesús nos pregunta ¿quién soy para ti? Y ya veis la enorme imagen que había detrás del Papa que estaba en el centro del altar y qué imagen, un Cristo crucificado porque, claro, todo iba del tema de Eucaristía. Bueno, aquí me voy a saltar todo esto porque es todo un discurso que dijo el Papa y nos vamos a centrar directamente en este vídeo donde el Papa clausura en Budapest el Congreso Eucarístico Internacional. Ya habéis visto en estas imágenes algo que una vez más llama la atención y hemos de recalcar. El Papa va a ese lugar con la cruz quebrada o la cruz partida. Ya sabéis, ese crucifijo con un Jesucristo sumamente esmirriado que da hasta cosa verlo y que mucha gente no lo sabe y era un crucifijo satánico. Esto no son bromas y dicho por los propios católicos. Ya sabéis que cada Papa lo está llevando desde hace años y años y todo esto allí la gente rindiéndole pleitesía. Bueno, pues vaya gracia, ¿no? Si esta gente supiera esto, igual se lo pensaba dos veces antes de ir a ver al Papa y todo ese evento y hacerle tanto caso. Ya veis aquí en fotografía la gente que acudió a ese lugar a pesar de las normas COVID y todas estas cuestiones. Y no sé si os habéis fijado también que se detiene también ante una imagen que es la Virgen con el niño y que se ven bastante oscuros de tono de piel. Una vez más, ¿a quién va dirigido todo? Sí, detrás del Papa había un enorme crucifijo con un Jesús en estatua allí crucificado pero no puede faltar la Virgen y el niño. Una vez más, como siempre os he de remitir a los temas que hemos presentado ya desde hace años aclarando qué es cada cosa y sobre todo especialmente en el tema de los misterios de Babilonia que si Dios quiera algún día podremos volver a retomar si es que la actualidad no sigue superándonos como está pasando ahora. Hasta aquí hemos hecho el análisis de ese primer día del Papa. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener el segundo de los días y vais a ver una vez más qué mensajes sigue dando. Sí, todo va de ecumenismo. Todo va de ecumenismo. Un ecumenismo pero de un ecumenismo interreligioso y con unos mensajes que son para el centro de Europa, el corazón de Europa que debe difundirse lo mismo en todo el continente y en consecuencia en todo el mundo exterior. El ejemplo debe ser Europa. Y el ejemplo de Europa sobre ese ecumenismo debe ser también que ellos se están al mando y eso es lo que van a conseguir. Avisados estamos. Gracias por todo y que Dios los bendiga. Maranata 2031. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Maranata 2031. 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 Gracias por ver el video